Yo estoy mirando aquí para grabar ¡Suscríbete al canal! 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 La economía tiene que haber declarado clases durante unos años, tiene que tener un social security, tiene que tener una cuenta bancaria para un préstamo, tiene que ser ciudadano. También tenemos Londres, Londres de un cuarto de Acre, todos urbanizados, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con paipentos, entre algunos comerciales, cerca al mar, cerca a la ida de Tenerife, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al down town de Fort Myers, cerca a uno de los cuartos internacionales que inauguraron el recorrido. Los rondes son de mil metros cuadrados, no, mil 10 cuadrados, no te lo meto a . Porque ahí no puedes ser solamente una zona, que no puede ser muy tr have, no puede sorprendentizar, aquí en toda esta zona, una parte de acá está completamenteilleカ describes acá, porque si quiero jugar a los altos, tamtos y todas las tensiones, No menos hace una casa este aumento, 50, 160, 590, todo esto es un cuarto urbano, un carajo. Usted la consigue ya hecha en 150, 150, pero no está un mínimo mayor, comprando su tiempo a ubicarlo. No, 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 no. No, 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 no Estamos grabando en Formaier Beach. La entrada del río, la entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del puente de Formaier Beach. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río. La entrada del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río, donde se parquean todos los barcos debajo del río.